ya está grabando bueno yo primero felicitaros por el trabajo a mi en los más grandes me parece una película que aunque dicen que el término es muy manido que el término no hay que decirlo pero es muy necesaria y aquí hay que decirlo pero 100% quería saber desde cuando sabes este proyecto pues yo sé que Juan Diego Boto lleva muchos años luchando por él pues yo entré a través de casting él hizo un casting que de estos casting que pasa a veces que se hacen famosos el casting antes que y todo el mundo lo estaba haciendo yo lo hice de los últimos y ahí fue cuando empecé como no sé cuatro meses antes de que empezáramos a grabar o tres meses antes una cosa así y ya cuando leí el guión la verdad que flipé me encantó sí porque es verdad que habla pues de una habla de algo que se habló de hace mucho tiempo que ahora se habla muchísimo menos y a pesar de que estamos en una infracción bastante grande pues ahora por ejemplo hay mucho más riesgo de los desahucios ¿qué piensas que la gente va a recibir en los márgenes? porque yo creo que que es un tema del que se tiene que hablar mucho pero mucho mucho y además hacer algo pues como pasa con esta cosa que está todo tan polarizado ya antes de que se estrene pues supongo que empezará gente a criticar la cosa por esta posición ideológica que no entiendo muy bien porque al final se habla mucho de los Ocupa se habla mucho de los desahucios como si fueran delincuentes pero la realidad es que no cualquier trabajador que tiene un problema y no tiene o pierde la red familiar en ese momento y pues claro que hay mucha gente que no tiene red familiar que se nos olvida pero seguramente todos cerca tenemos a alguien que le ha pasado algo parecido y que si no hubiera tenido esa red familiar nos podemos imaginar estaría en ese problema y no es tan raro que no tener la red familiar o que tu familia no tenga dinero o que no tengas a la familia aquí Claro totalmente de acuerdo Cómo ha sido la preparación de tu personaje porque bueno tu personaje está muy ligado evidentemente al de Adelfa Calvo Habla de una relación madre-hijo realmente nada idílica o sea evidentemente una relación súper real que puede suceder la vida real perfectamente que siempre se habla de cómo se mitifica demasiado ¿no? Cómo preparas este personaje que está tan solo y que bueno con ese desenlace tan impresionante Yo siempre que me viene un personaje por intuición intento imaginarme dos personas que yo conozco que pudieran ser esta persona y en este fue muy claro porque creo que tiene esta vergüenza esta depresión como cotidiana que puede ser el señor amable que te encuentras en el metro y te ayuda porque se te ha caído no sé qué es una persona está avergonzada de lo que le ha pasado luego ahí entra también mucho la masculinidad ¿no? esta que ya no estamos ahí porque es verdad que te da mucha vergüenza no traer dinero a casa ¿no? esta cosa que la tenemos ahí todavía y es una cosa que está en la película pero que es en realidad también Juan cuando estaba investigando con Olga se dieron cuenta de que siempre se hacían cargo las mujeres al final cuando ya la cosa estaba en tema desahucio y los hombres nos avergonzábamos y nos deprimíamos y lo podemos entender ¿no? cualquiera que hemos sido educados así lo podemos entender y la relación con Adelfa pues la entendía muy bien porque al final la relación madre-hijo uno la entiende muy bien ¿no? a no ser que te haya pasado algo raro y luego en realidad es que yo tú lo has dicho estaba casi todo el tiempo solo en el rodaje o sea contacto con ella ni a poco con Juan y eso también le venía muy bien a mi personaje y a la creación de sentirme solo la verdad es que sí que es verdad que bueno las escenas que tú tienes es con Juan Diego de hecho con Juan Diego todo el rato pues insistiendo en que llames a tu mamá que es como el pepito grillo de la de la película en este caso aunque luego él también tiene un problemón que dime de qué hablas ¿no? pero ¿cómo fue compartir las escenas con Juan Diego que además era su primera película o sea es que debía ser una cosa muy heavy para él también para él yo creo que además las escenas que ruedó conmigo fueron las primeras en las que él se tenía que dirigir a la vez que actuaba entonces yo creo que él ahí estaba pero es que Juan es una maravilla de persona de verdad lo digo nunca yo no lo conocía de hola y adiós pero no éramos amigos ni teníamos trato y es maravilloso tiene una delicadeza dirigiendo una pausa parecía que no había tiempo cuando en realidad un rodaje tú sabes que eso es una locura pero Juan cuando llegaba el momento de actuar hacía que pareciera que no hubiera tiempo yo estaba muy a gusto muy relajado y se lo he dicho a él que tenía la sensación de estar haciendo un corto con colegas muchas veces pues que maravilla porque teniendo en cuenta que es un rodaje y es una película independiente pero tiene en su producción a Penélope Cruz quiero decir está Penélope Cruz hay una estrella hollywoodiense como es aunque no sé si comparte ahora mismo no me acuerdo si comparte algún plano con ella yo ya la película ya la he visto me flipó pero bueno como es compartir Cartel con Penélope Cruz que de repente pues hombre es una gran estrella del cine es una estrella mundial que cambia todo porque de repente el proyecto antes de que se inicie ya todo el mundo sabe todo incluso compañeros ah que bien que estás en esto cuando normalmente no te enteras de lo que está haciendo la de más gente a no ser que sea algo concreto pero claro al estar ella la exposición cambia totalmente y yo creo que ella es muy valiente también bueno aparte de lo que hace como actriz que me parece un flipe lo que se arriesga y donde se pone o sea que podría estar acomodada y todo lo contrario gracias y también a Luis y a Juan evidentemente pero que esté ella hace que esto se vaya a escuchar y se vaya a ver y vaya a tener la repercusión que es necesaria como tú decías antes que parece manido pero a veces hay cosas necesarias y por qué no decirlo totalmente además acaba de ganar el premio de cinematografía y parte del premio lo ha donado a la asociación de desahucios PAH o sea realmente creo que es una es una pasada lo que hace la verdad creo que a Penélope en España no la merecemos directamente es una pasada si jugara al waterpolo tendría una estatua en cada tres esquinas pero es así la verdad es que Fon la verdad es que te tengo que felicitar por tu trabajo porque la verdad es que sí que que se llega a esa angustia que tiene este hijo que además es muy comprensible muchas veces nos da tanta vergüenza lo que nos pasa y lo comprendemos tampoco además nos han educado como tú bien dices a traer dinero a casa y la situación es muy difícil y a pesar de bueno creo que ahora mismo la situación es súper difícil o sea realmente es que no creo que estemos en un gran momento en nuestro país para evitar ese tipo de cosas o sea la historia que en la peli no está Juan y yo y Juan me contó la historia del personaje entera yo he tenido cerca gente que le ha pasado esto montar un negocio y como no somos emprendedores de esos emprendedores que tienen montar una cosa y mañana otra porque tienen una familia millonaria detrás sino que eres un trabajador que intenta ser su jefe y como te vaya mal tienes una deuda de por vida has hipotecado tu casa la de tu madre y vete tú a saber cuánto dinero has pedido al banco entonces esa historia está clara es así de fácil lo intenta le sale mal y se destroza la vida y sobre lo que decía sobre el momento es verdad y encima como estamos tan mediatizados hay 200.000 programas sobre ocupas desahucios pero yo y a lo mejor lo hay pero yo no he visto yo no he visto ningún especial sobre la SICA en ninguna tele ni en ningún programa de estos que hay callejeros no sé cuántos no saben entrevistando los de la SICA que defraudan no sé cuántos y trabaja gente cuánto se supone que es otra cosa este es el momento desahucios no sé es que no sé la cifra porque pero es una brutalidad no sé si 40.000 al año es una brutalidad sí lo dicen al final de la película y bueno y además insisten en que en que esto va a estar pues evidentemente va a estar más subir debido pues a la situación que estamos pasando que pues que todo está subiendo y que bueno pues es lo que tiene Fon en este bueno evidentemente yo te he conocido por en los márgenes pero he leído que ya llevas bastante tiempo en la profesión que es lo que que es además de en los márgenes que te vamos a ver y que yo desde luego recomiendo ver tu trabajo en esta película que que más podemos ver de ti ahora mismo si vas a hacer alguna obra de teatro si vas a estar en más películas pues mira estoy de gira con mi compañía que nos llamamos Club Caníbal que tengo tres obras que están por ahí girando te invito a verlas cuando estemos en Madrid que no sé cuándo volveremos a estar tengo pendiente de estreno una serie en Disney Plus que se llama La Chica Invisible ajá que se estrena en enero y de momento eso Genial ¿no? Hombre pues una serie teatro por supuesto que es súper importante para los actores y además es maravilloso y no sé ¿tú qué valor sacas del rodaje? o sea que después de tener este tipo de rodaje de una película como digo tan necesaria y sobre todo que la va a ver pues yo creo que va a ver bastante gente no sé como actor ¿cómo valoras el rodaje de Los Márgenes? Pues bueno lo que te he dicho antes el nivel trabajo de equipo era alucinante porque parecían esas ganas de un corto de colegas que lo están sacando adelante y había esas ganas y esa calma que consiguió Juan y a nivel personal como aprendizaje de actor intentar conseguir eso siempre yo cuando cuando el ambiente no te lo da pero sí conseguir esa relajación esa calma a la hora de afrontar el trabajo me parece que es una maravilla y espero que me traiga mucho más trabajo hombre eso sí seguro de ello sí seguro porque la verdad es que yo creo que sinceramente es de las películas este año en la que mejor estáis los actores es una película muy de actores y yo para mí cuando la vi el otro día lo que pensé es la película la que más creo que los Goya va a beneficiar el trabajo de actores porque estáis muy bien todos desde ahí mucha enhorabuena y mucha suerte porque yo creo que hay ahí posibilidades oye pues mil gracias de verdad espero que a partir del 7 de octubre vea mucha gente en los márgenes porque os lo merecéis muchas gracias voy a dejar de grabar ya a ver